A esta hora me encuentro en la comuna de Ayangue, en la provincia de Santelena. En este primer fin de semana, luego de 18 días de paralizaciones que sin duda causaron afectaciones, pero ya este sábado las vías se encuentran totalmente habilitadas en toda la provincia y lo que piden quienes viven en esta provincia es que se dé la reactivación. De a poco vienen los turistas y espera que se continúe en esa senda. Al respecto, les hemos preparado un reportaje. Veamos. Finalizó el paro y tras 18 días, todas las vías de Santelena están 100% habilitadas. Este es el primer fin de semana luego de las protestas y lo que buscan en la provincia es reactivación. Hicimos un recorrido durante la mañana para constatar cuál es el movimiento y es que en esas más de dos semanas, hasta nueve puntos fueron bloqueados por manifestantes, lo que causó problemas. Negocios cerraron, turistas dejaron de llegar, productos se encarecieron, la pesca también se vio afectada. Esos días no había las cosas que uno necesita para la olla. No había mucho movimiento, obviamente por lo que estaba cerrado, pocas ventas. Pero finalmente la actividad se ha retomado. La vía hacia Chandú y de nuevo está abierta al tránsito. Lo mismo en la comuna San Pablo, donde los negocios volvieron a abrir y los pescadores ya promocionan su producto. Aquí solamente se espera el personal que venga a bañarse, a divertirse. Señores turistas, de parte de la comunidad de San Pablo queremos su visita. En la comuna Palmar también se han reactivado. Quienes administran restaurantes indican que fueron dos semanas duras, con poca venta por falta de turistas y confían que este fin de semana todo cambie. Hay que entre más turistas. Se normaliza. Este fin de semana o todos los días que puedan a visitar lo que es Palmar, el patio de comida. Tenemos una vista súper hermosa, la gastronomía es muy rica. En este punto las clases volvieron a ser virtuales durante el paro. Ahora ya sin problemas, se retornó a la presencialidad. Llegamos a Ayangue. La venta de ceviche en carreta, restaurantes, paseos en bote, ya están a disposición de los turistas, que de a poco van llegando. Que vengan a divertirse, a pasar el estrés de tantas cosas que hemos pasado ya en Guayaquil. Te invitamos a los turistas que vengan, que ya no pasa nada, que estamos aquí esperándolo con ansia. En la comuna Libertador Bolívar también se vio movimiento comercial nuevamente este fin de semana. Ni hablar de Salinas, que recibe incluso turistas de la sierra. Y todo está activo. Lo mismo en Montañita y Olón. Confían en que este fin de semana se retome el turismo. Hoteles y discotecas estarán abiertos. De California. Está muy bonito. Sí, más tranquilidad. Vender lo que más se pueda para así recuperar lo perdido. Hay que trabajar en ferias, hay que trabajar en promoción, tanto nacional como internacional. Y promocionar fuerte realmente el tema del avestamiento de las ballenas, lo que nos corresponde a nosotros como provincia. Observamos también que los conductores están surtiendo con normalidad el combustible en las estaciones de servicio. De esta manera Santa Elena se reactiva después del paro.